Hola, soy Karina Mendoza y me encuentro en el Aeropuerto Internacional La Aurora. En esta ocasión yo viajo hacia México y he venido varias veces porque me gusta viajar. En este caso les quiero contar que el aeropuerto está muy bonito. Los invito a que vengan a conocer, a que vengan a ver las instalaciones también, que ha mejorado mucho. Y bueno, hacerles nuevamente esa invitación y agradecer por todos esos cambios que se miran. Porque eso es lo que importa, el cambio. Muchas gracias.